Tras el secuestro y asesinato de Miranda Mendoza Flores, alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, oriente de la UNAM, el plantel demandó a las autoridades el esclarecimiento del crimen y castigo a los responsables. A través de su cuenta de Twitter, el CCH expresó su más enérgica protesta por el hecho. Asimismo, envió a los familiares de Miranda, sus condolencias. La joven de 18 años, fue secuestrada al salir de la escuela. Sus captores se comunicaron con la familia para exigir el rescate. Sin embargo, al no recibirlo, asesinaron a la estudiante y arrojaron su cuerpo en una carretera federal del Estado de México, México.